Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como Paraíso Bueno, pues un partido como nos esperábamos Muy duro, muy físico, muy trabado Con mucha carga táctica Fruto del conocimiento que tenemos los dos equipos Tanto de cómo jugamos y cómo se conocen los jugadores No podía ser de otra forma y así ha sido Llevamos dos años jugando contra Castellón Y si bien es cierto que los dos últimos partidos en casa lo habíamos perdido Pues lo habíamos conseguido sacarlo Bueno, hemos empezado dominando muy bien el ritmo del partido Su zona de ajuste nos ha parado en un cierto momento Nos han entrado ciertas dudas Hemos dejado de estar fluidos Y luego ha sido todo muy farragoso, ¿no? Muy duro, atrás Aunque hayamos hecho 81 puntos Quizá no hemos estado demasiado lúcidos en ataque Pero era un partido de mucho contacto Y ese para adentro normalmente Nosotros no vamos tanto a la línea de trotibre Hemos ido hoy 21 veces Y eso nos ha permitido subir un poco en el tanteador Y luego no hemos estado Hemos estado en los momentos importantes Los jugadores importantes han dado un paso hacia delante Parecía que estaban un poquito más trabados José ha leído muy bien la situación de bloque directo Cuando ellos lo rían en el lateral Cuando hacían blue hemos atacado la línea de fondo Que lo hemos hecho bien, desocupando la esquina Luego Víctor ha tenido en los momentos importantes Ha estado ahí a la línea y ha metido Ha dado un pase importante a Sergio Nos ha dado consistencia ofensiva Cuando por dentro nos faltaba Porque además hemos tenido a Ben y a Ro Evidentemente no lo habíamos dicho Pero con muchos problemas con la gripe Y estaban realmente tocados Y hoy, pues bueno, estábamos pocos Sin la rotación de Añas y sin la rotación de Mansur Y con la gente tocada, pues era complicado Pero bueno, era muy importante ganar Hemos dado un pasito hacia delante para la permanencia Se supone que Castellón era el equipo revelación Ya estamos como ellos Les hemos pasado en la veras Pues todo perfecto Ahora hay que intentar recuperar a lesionados Y seguir teniendo los pies en el suelo Porque nuestro objetivo es terminar la liga Sin problemas por abajo Y eso es la humildad Va a ser la clave de aquí al final Del campeonato Y luego, bueno, destacar quizás un poco El trabajo, el asumir la responsabilidad Que ha tenido en muchos momentos el partido Luis Parejo Los minutos que ha estado Álvaro Si bien en ataque no ha estado muy afectado Atrás nos ha dado muchas consistencias Incluso los minutos de Guille y Corrales Han sido también importantes Y bueno, los dos jugadores Los dos jugadores interiores En el rebote nos han ayudado Tanto Tic como Ro Quizás Roy no estaba tan lúcido Ofensivamente como otras veces Y Sergio que no sigue dando mucha consistencia En los momentos importantes Sabes que siempre Si te vas a poder contar con él Al final veis que hablo de todos los jugadores Porque conseguimos las victorias Con la suma de todos O sea, quizás no tenemos una Excesiva dependencia numérica De algunos de nuestros jugadores Y somos capaces de sacar Partidos tan duros como este Preguntas Si, nos habéis vuelto de quitar La reacción del equipo ¿No? ¿Has intentado esa antes? ¿Has pasado? ¿Has vuelto a pasar? Sí Bueno, llevamos Estamos confiando mucho En las cosas que hacemos Hemos mejorado Hemos dado un paso adelante Defensivamente Porque, ya te digo En ataque Nos ha faltado la fluidez De otras veces Librábamos tiros Y nos metíamos Hoy Ben creo que ha hecho Uno de cinco Nosotros somos capaces de jugar Con mejores Con mejores porcentajes Pero hoy Es que era un partido De mucho contacto Y nos ha resultado Más complicado Jugar Jugar Con más soltura En ataque Y lo hemos tenido que ganar El partido Como lo llevamos haciendo Las últimas jornadas Porque un trabajo defensivo Yo creo que ha sido Muy bueno Porque mejoramos en algo Que nos pasó en los dos primeros cuartos Demasiadas canastas fáciles Debajo del aro Eso lo hemos solucionado En los dos últimos cuartos Y bueno Pues nos consiguió De hacer un partido muy importante Porque cuenta Como dos Ya segunda vuelta Contra un equipo De Creo que de nuestro nivel Para mí Cuenta doble Y empezar bien Los partidos que siempre tenías Un poco suficientemente Sí, eso ya lo llevamos Consiguiendo Yo creo que La consistencia De nuestros jugadores Exteriores Nacionales Nos da La tranquilidad suficiente Para Para empezar bien los partidos En los partidos Y T Y Rock Yo creo que Sobre todo Rock Tiene La suficiente madurez En el segundo año Para saber cómo se juega Y lo importante es que para nosotros Empezar muy metidos Y Importante Sobre todo Cuatro tribunes En el primer cuarto Digo que te da una cierta Tranquilidad ¿No? Sabiendo que Hay que dar entre esos tipos Le da confianza Porque si es cierto Nosotros somos un equipo Que gastamos muchas tiras de tres No solo por Las características individuales De nuestros jugadores Sino también Por cómo planteamos Nuestro juego ofensivo A través de La triangulación Después del bloque directo Y tenemos jugadores Que son capaces De De sumar En esas circunstancias Y nos da mucha tranquilidad Vamos a ver si Ahora lo de Álvaro No es nada Espero que Que no Porque me preocupa Porque no sé cuántos Vamos a estar para ir a A Huesca Como lo perdamos Con tres jugadores menos Va a ser complicado Espero que durante la semana Podemos recuperar a alguien Que yo Creo que puede ser Álvaro Los otros dos creo que No van a poder estar Yo creo que no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero tiene un buen golpe Y me cuesta pensar Que vaya a recuperarse Vamos a ver Intentar recuperar a Álvaro Intentaremos entrenar Con dos o tres junios Que nos están ayudando ya Durante las vacaciones Lo han hecho Y ahora Tendremos la prueba De todas las semanas ¿Alguien más Que no se apacheca una pregunta? Sí, yo creo que Proactiva por Tengo nada que salir Pero una entrevista A todos los ¿Son los mismos tíos que han cambiado estos cinco últimos partidos de este equipo? ¿Cómo? Bueno, ha habido muchas cosas Muchas que se pueden contar Como que hemos mejorado defensivamente Que hemos recuperado a A José Marco cuando estaba lesionado Que hemos recuperado a A Víctor Cuando tuvo el problema Que sí Hemos conseguido centrarlo Y otras cosas Que quedarán en el baúl de los recuerdos Espero que no vuelvan a los recuerdos En ese aspecto también Ese tema lo tengo prácticamente olvidado Y vamos a ver si somos capaces de seguir creciendo Creciendo, creciendo Creciendo Y que llegue un momento de la temporada En que no tengamos que Que mirar para abajo Porque estamos tranquilos Y eso es lo que pido Y recuperar mis lesionadores Eso es la salud Para mi equipo epital Porque nuestra plantilla es como es Que nos damos a todos El rendimiento de Víctor Y el rendimiento de Sergio ¿Cómo te lo haces con la historia? Sí, Víctor Primero porque lleva temporadas haciéndolo muy bien Lo que pasa es que durante parte de la temporada Le hemos tenido que dar una serie de responsabilidades Que él, hoy por hoy Todavía no está preparado para eso mismo El jugador que cuando sale de banquillo Lo hace tremendamente bien Es capaz de defender a cualquier jugador grande de la liga Y luego técnicamente Tiene que... Hace cosas muy bien Él está en un proceso todavía De maduración como jugador De sentirse más maduro y más seguro de sí mismo jugando Y eso lo hace muy bien Y Sergio... Y ese Los que tenemos ya cierta edad Necesitamos un poquito más de... De carrete Pero al final Siempre... Siempre estamos ahí ¿Y los minutos te compramos? ¿Cuál es el premio en vuestro? ¿Cuál es el premio en vuestro? Ahora... Ahora se convierte en otra vez En un juego innecesario ¿La cantidad de pérdidas de los equipos es un poco... Por esa intensidad que tú decías? Sí... Por la intensidad, por el contacto, por la presión En este partido se sienten nervios Y cuando juegas muy tranquilo Eres capaz de soltar la bola La lectura es más fácil Y cuando te entran lo que viene siendo las cagaletas de la muerte Pues todo es más complicado ¿Cómo ves al reforzo? Bien... Él ha estado fallón Pero creo que ha hecho tiros buenos que no ha metido Son sus tiros Entonces yo asumo que cuando él hace buenos tiros Y... Y no mete Pues... No puedo decirle nada Cuando se equivoca hace tiros malos Entonces resta Pero hoy no Hoy yo creo que ha gastado tiros Que... Que eran buenos Y no ha metido Y luego evidentemente estaba Como... Como en otro mundo hoy Yo creo que estaba un poquito con... No sé si tendría fiebre o no Pero estaba tocado Y ro también, ¿eh? Rota bien, ¿eh? Rota bien Ahora mismo, Ñete ¿Dudas son... Aña A ver con Álvaro Y... ¿Qué hace? Eh... Mansur lo descarto para Huesca Creo que... Va a ser complicado que llegue Aña Y lo de Álvaro Es que no vean mañana al médico Y que tendría que hacer algo Porque él ya tenía un pequeño pintamiento Y... Y... Y le han... Cuando le han hecho bloqueo Por la espalda Que... Yo... Tengo que decir Por si hay polémica Creo que no es falta Eso... No son faltas Eh... La culpa la tiene el defensor de ese hombre Por no estar más cerca Y avisarle No es falta Para que no... Si creéis que ha habido mala intención Conozco los... Ha visto que eso no son faltas Lo que es un grande El grande que defiende Tiene que estar lo suficientemente cerca de él Para avisarle que hay un bloqueo por la espalda El jugador lo oye Se desplaza Y... No hay problema Estos son los árbitros de miedo ¿No? Si... No de ellos si Pero no pasa nada Yo creo que... Quitar... Es casi tan difícil como... Como jugar a veces Siguiente